Desde que Rush fuese lanzado como título de acceso anticipado a finales de 2013, FacePunch, un pequeño estudio británico que en su momento desarrolló Gary's Mod, no ha parado de trabajar para evolucionar un videojuego que ha pasado de ser una sencilla propuesta que según sus propios desarrolladores buscaba una experiencia más realista que DayZ, a ser un título con personalidad que no solo nos obliga a luchar por nuestra vida, sino que también ofrece un apartado gráfico notable gracias al paso a Unity 5 y un excelente sistema de construcción. Bienvenidos a Rush. Dado que Rush carece de narrativa o de misterios como se ofrece en otros títulos como The Forest, la supervivencia y la construcción son los pilares fundamentales sobre los que se vertebra la propuesta. Además, dado que por norma general cuando dejemos de jugar nuestro personaje seguirá de forma persistente en el mundo, emplear muchas horas en crear una casa segura será imprescindible para no acabar muertos y sin nada en nuestro inventario. Esta mecánica de juego ha obligado a los jugadores a convertirse en auténticos arquitectos de la seguridad, que lejos de orientar sus creaciones a la belleza exterior, vuelcan todo su ingenio en crear búnkeres inaccesibles. Inicialmente podremos crear pequeñas edificaciones de madera, pero a medida que vayamos mejorando nuestras herramientas, explorando y colaborando con otros jugadores, podremos ir creando estructuras de piedra o de metal con el objetivo de que sean impenetrables. Para ello se ha creado un intuitivo sistema de creación que nos indicará la zona en la que podemos construir y los materiales necesarios. Además, existen extras decorativos muy llamativos y añadidos de seguridad fundamentales como cerraduras o trampas. Sin duda, gracias a la libertad y la colaboración, RAS ha creado una mecánica realmente divertida y que ha dado como resultado auténticas joyas arquitectónicas. Pero el sistema de creación no solo se aplica a las estructuras, sino también a los objetos. En RAS vamos a poder crear, por ejemplo, una enorme variedad de armas cuerpo a cuerpo, como lanzas, cuchillos o mazas. Además, a medida que obtengamos materias primas más escasas, podremos crear armas de fuego como pistolas, rifles de francotirador o escopetas. De la misma forma, también podremos personalizar estas armas mediante la creación de complementos como miras telescópicas o punteros laser. El objetivo de todo este arsenal normalmente serán otros jugadores online, aunque en RAS también encontramos algún que otro depredador. Los más importantes son los osos y los lobos, lo que ofrece una escasa variedad de enemigos si tenemos en cuenta otras propuestas parecidas como ARC. Pero estas armas también son importantes para hacer frente al resto de animales que servirán como comida. Cerdos, gallinas o caballos serán algunos de los seres vivos que estarán por la isla y a los que no será fácil cazar sin las armas necesarias. La climatología es otro de los factores fundamentales dentro de RAS, ya que afectará nuestra supervivencia. Las zonas heladas nos obligarán a abrigarnos, los desiertos a hidratarnos y los constantes baños a secarnos si no queremos acabar con hipotermia. Todos estos factores son fundamentales y si nosotros acabamos haciendo el loco, acabaremos pagándolo con nuestra vida. Para controlar todos estos problemas fisiológicos, RAS cuenta con tres indicadores, salud, hidratación y hambre. Sin duda, el hambre será el que más tiempo nos requerirá y es por ello que constantemente tendremos que estar buscando alimentos, recolectando plantas y cazando. La gran mayoría de estos alimentos pueden ser cocinados en la hoguera para recibir un mayor aporte calórico y una mejor recuperación de la salud. Por su parte, la hidratación es fundamental y contaremos con botellas y recipientes para llevar agua en nuestras largas expediciones. Para ayudarnos en este inhóspito mundo, en los cielos de RAS veremos constantes aviones lanzando paquetes en paracaídas con muy buenos suministros. Estos paquetes aéreos, que también serán avistados por el resto de jugadores, suponen una ayuda muy interesante, aunque para obtenerlos tendremos que lidiar con el resto de jugadores. Si no hemos podido obtener uno de estos paquetes, por todo el mapa encontraremos también cajas con alimentos, medicinas y objetos, así como bidones con todo tipo de materiales. Sin duda, aunque RAS está claramente orientado a la supervivencia y a la construcción de estructuras, no todos los jugadores afrontamos igual la experiencia, es por ello que el título ofrece servidores para todos los gustos. Existen los oficiales, los creados por la comunidad, los personalizados e incluso dentro de una red local, servidores que podrán estar vacíos o con varios centenares de jugadores. Cada uno de estos servidores contará con su propio mapa procedimental, por lo que ninguno será igual que el anterior. Gracias a este sistema se generan mundos de manera aleatoria, aunque hay una serie de factores que permanecen estables. Por un lado, siempre tendremos zonas desérticas, montañosas y boscosas, así como puntos clave como la central nuclear, el faro o la base militar. Debido a este interesante sistema de creación de mundos, podremos disfrutar de experiencias ligeramente distintas y será fundamental hacer uso del mapa y del chat para encontrar a nuestros aliados. Buscando ofrecer experiencias diferentes, Rare dispone de dos mapas especiales. El primero de ellos es Shabbas Island, un mapa creado para enfrentamientos PvP y cuya característica más significativa es que hay gran escasez de puntos de construcción, un buen número de botines de combate y una disposición simétrica de un terreno que comienza en una extensa playa y finaliza en una pequeña colina, un modo realmente divertido y que ofrece variedad. Por su parte, Happy Silent es un emplazamiento pensado para ofrecer la experiencia más cercana a lo que Rare era en sus inicios. Es importante recordar que hace unas semanas Face Punch cerró definitivamente el modo Legacy, un modo de juego que era básicamente la versión inicial del juego en el que el equipo trabajó hasta 2014 y que fue posteriormente sustituida por la actual. Este estilo de juego, que tenía una gran cantidad de seguidores, ha desaparecido definitivamente ante el cabreo de la comunidad y Happy Silent es a día de hoy la mejor forma para recordar parcialmente aquellos brillantes inicios. A nivel visual, RAS luce muy bien desde que dio el salto a Unity 5, un cambio que supuso un reinicio del título pero que a día de hoy se ha demostrado muy acertado. Gracias al nuevo motor gráfico encontramos un sistema de iluminación dinámico realmente efectivo, texturas mucho más trabajadas, un buen sistema de partículas y la sensación de estar ante un producto mejor acabado. Además, se incluye la opción de activar DirectX 12 y aunque a día de hoy está en fase experimental y ofrece muchos problemas, es un paso importante de cara al futuro. Sin embargo, pese a sus bondades, el título sigue ofreciendo problemas con las físicas, con el popping y principalmente con el rendimiento, porque aunque se adapta bien a todo tipo de ordenadores, presenta problemas para mantener la tasa de fotogramas por segundo incluso en los mejores equipos. Finalmente, el apartado sonoro está muy bien trabajado y ofrece un entorno creíble dentro de toda esa naturaleza. Por su parte, la banda sonora acompaña bien con sus melodías. Sin embargo, el título, aunque está traducido al castellano, solo lo han hecho de manera parcial y en ocasiones presenta errores muy importantes. A día de hoy, tres años después de su lanzamiento en Early Access, Rush es un videojuego muy completo que ha sabido evolucionar de forma constante tanto a nivel visual como jugable para crear una comunidad fiel y en constante crecimiento. Sin duda, a falta de conocer la fecha definitiva del lanzamiento de la que no hay ninguna noticia, Rush, pese a sus problemas visuales y jugables, es uno de los mejores videojuegos de supervivencia online que hay actualmente en el mercado.